con Federico Furiace, que es economista del estudio Bain, y lo saludamos. ¿Cómo te va, Federico? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, buenas tardes. Gracias por atentarnos. Aquí te saludamos, Pablo y todo el equipo de Esloto. Bueno, contanos, a ver, ¿cómo viene la mano? Porque es un principio de año, un final y un principio, ¿no? De alguna manera que el dólar pegó un salto importante y estamos acostumbrados, ¿no? A estos movimientos que se reflejan automáticamente en los precios y ya el bolsillo viene castigado. Además sabemos que se viene también incremento de tarifas. Hay muchos aumentos y el bolsillo se sigue achicando cada vez más. Sí, mirá, lo que venía pasando es que hasta hace dos semanas el problema era el atraso del dólar respecto a la inflación. Esa era la película que teníamos antes, dos semanas atrás, una inflación que iba a terminar en el año en la zona de 24,5 y un dólar que estaba dando más o menos una variación entre 11-12%. Entonces había ya en el mercado una percepción de que el dólar estaba atrasado, con lo cual cualquier incertidumbre o cualquier, digamos, shock que tenga la economía, sabíamos que el Banco Central iba a dejar mover si se generaba cierta presión cambiaria porque eso en parte iba a permitir resolver parte de este problema del dólar atrasado. El dólar atrasado es producto de este modelo económico con déficit fiscal y con metas de inflación muy ambiciosas que hacen que el Banco Central tenga que poner una tasa de interés bastante atractiva para evitar o para incentivar ahorro en moneda local, ¿no? Para que los agentes vendan dólares y se coloquen en pesos. Pero eso tiene un problema que es, o un costo que es el atraso del dólar y el problema en la competitividad de las exportaciones, las economías regionales y demás. Lo que pasó fue que con la postergación de las metas de inflación, estos anuncios fueron en el sentido de se posterga un año la meta de inflación. Entonces, una meta de inflación que teníamos para el año que viene en la zona del 10% se sube al 15%. Como se flexibilizó esa meta de inflación, entonces el Banco Central tuvo espacio para bajar las tasas de interés en lo que es los mercados secundarios del EBAC, estos papelitos que emite el Banco Central para retirar peso del mercado y bajar la inflación. Entonces, la postergación de las metas de inflación y la consecuente baja de la tasa de interés de los instrumentos que dan retornos en pesos, dio espacio para que el dólar se acomode más arriba. Dado que venía de una película sistemáticamente de atraso cambiar, entonces vimos toda esta suba del dólar de los últimos días. En realidad la suba fuerte la tuvimos el jueves. Ya el viernes empezó a bajar y hoy siguió esa tendencia. Es una macroeconomía que se está acomodando a un nuevo equilibrio de dólar y tasa. Dólar más en la zona de 18, 50, 19, con tasa de interés en la zona de 26%. Antes estábamos en un equilibrio de dólar en la zona de 17, 20, 17, 30, con una tasa en 29%. Está bien. Ahora, este nivel del dólar que hemos alcanzado en estos días y en el cual está empezando a moverse ahora, ¿es el que tiene que estar, según tu opinión, o todavía le falta recuperar un poco más? Mirá, es un dólar que da bastante más aire desde el lado de la competitividad cambiaria. Ahora, yo no soy de los economistas que sostienen que todo se termina resolviendo con una suba del dólar. Entonces, pongamos el dólar en 21, 22 y ya estamos, ya resolvimos el problema en la competitividad. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque en Argentina la baja de la tasa de interés y la suba del dólar tiene un límite y ese límite está cuando la suba del dólar genera más inflación. Y entonces termina deteriorando el poder adquisitivo de los salarios porque presiona la inflación y además se termina comiendo la ganancia de competitividad que querés lograr porque la inflación termina replicando y acelerándose por una suba inestable del dólar. Entonces me parece que hay un límite. Claramente en la Argentina cuando el dólar sube, el problema es la inflación y el poder adquisitivo de los salarios. Cuando el dólar se queda quieto y la inflación avanza, el problema es el atraso del dólar y la competitividad de las economías regionales. Argentina siempre se debate entre esas dos restricciones. Me parece que ahora estamos con un tipo de cambio bastante más que da un poquito de más de colchón y arriba de 19 me parece que el riesgo es que te genere costos en términos de aceleración de la inflación. Con lo cual me parece que con un dólar viajando, un dólar mayorista en 18, 50, 19, me parece que resolvés parte de los dilemas. Das algo más de competitividad a las economías regionales y no generás un riesgo de inflación. Que después te lleva al Banco Central a tener que subir de vuelta la tasa de interés y enfriar la economía. Hola, Sebastián Lacunza, te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Sebastián? Bien, muy bien. Hoy el presidente Macri dijo algo así como que no podemos dejar deuda para nuestros hijos y nietos por 100 años. Bueno, digamos, hay toda una señal del gobierno, ya con los anuncios la semana pasada, de que hay una aspiración de aminorar la aceleración que venía del incremento de la deuda. ¿Cómo lo ves factible vos? Si lo ves factible, porque vos hacías referencia también al sostenido déficit fiscal, que es lo que ha motivado básicamente la toma de deuda a niveles de los más acelerados del mundo en los últimos dos años. Mira, ahí sí, es un punto importante y está bastante conectado con esto. Lo que vamos a ver el año que viene, a diferencia de la foto de este año, es un Banco Central que va a estar menos ansioso en la velocidad a la que pretende bajar la inflación con la tasa de interés. Es decir, tasa de interés algo más baja. Y además vamos a empezar a ver cómo se empieza a corregir el déficit fiscal antes de interés. Esto que es este año, el año que recién termina, el déficit fiscal antes de interés se terminó en la zona de 4% del producto. Para el año que viene probablemente terminemos en 3,2% del producto, aprovechando que el gobierno ganó cierto espacio de construcción de capital político, pero que le tiene que seguir dando alguna señal al mercado de que el ajuste fiscal se va a empezar a hacer porque si no, el mercado te va a empezar a facturar una tasa de interés más alta y eso puede comprometer el crecimiento y la sostenibilidad de la deuda de mediano plazo. Entonces, hay que hacer ciertos ajustes fiscales. Creo que el año que viene va a estar ese ajuste fiscal de un punto de producto y básicamente va a venir por tres factores. Primero, que es algo que vos mencionaste y que tiene que ver con la inflación y el poder adquisitivo de los salarios. La suba de tarifas. La suba de tarifas es necesaria para bajar los subsidios y tratar de generar cierto ahorro fiscal que permita reducir este déficit fiscal que es una señal que se le tiene que dar al mercado para seguir o continuar con esta política de gradualismo fiscal. Una economía que no tiene margen para corregir el déficit fiscal con terapia de shock como sugieren algunos economistas. No hay margen ni político ni social para eso. ¿Y margen para modificaciones impositivas que impliquen cobrar un cobro de impuestos más progresivo? ¿Reestablecer algunas retenciones que fueron eliminadas para sectores de altísimo por de lucro? Claramente porque como tenés déficit fiscal, tenés dos problemas. Tenés un déficit fiscal y lo tenés que bajar, tenés una carga tributaria muy alta que te complica la competitividad del sector exportador y de la industria. Entonces, ¿cómo haces para bajar la carga tributaria y al mismo tiempo el déficit fiscal? Son dos objetivos que chocan entre sí. Por eso, la baja de la carga tributaria va a ser algo lento. En 2021 se va a lograr bajar la carga tributaria en 2,5% del producto. Pero eso va a ser muy paulatino porque ese objetivo va en contra de reducir el déficit fiscal. Mamita, cuántas cosas que se dijeron en campaña cuando uno empieza a ver lo difícil que es las variables. Cuando uno toca un lugar, ¿cómo se desacomodan las variables cuando uno toca determinados puntos específicos? Una pregunta particular porque hay gente muy preocupada y algunos conocidos por el tema de los UBA, de los préstamos. A ver, la semana pasada cuando te sube un mango el dólar, los que están con créditos tiemblan, se les alarga mucho los tiempos y tienen que pagar. ¿Qué pasa con esta situación específica, los que tienen créditos en UBA? Sí, el principal problema que se genera con los créditos en UBA los bancos te otorgan cierta cantidad en pesos y el valor de la propiedad está dolarizado, entonces cuando se genera una suba bruta del dólar ese crédito en pesos que está fijado por el banco, con esos pesos el potencial comprador dispone de menos dólares para comprar la propiedad que sigue fijando dólares. Entonces, ese es el principal problema que genera la suba rápida del dólar y genera cierta traba o cierta pausa en el ritmo al que se viene generando u otorgando crédito hipotecario por UBA. ¿Recomendás sacar un crédito hoy en UBA? Mirá, los próximos meses van a estar complicados del lado de la inflación porque se te junta suba de tarifas, lo que es electricidad, gas, transporte, se le suma nafta, prepaga, servicio doméstico y peaje, con lo cual el primer cuatrimestre va a estar bastante complicado en términos de inflación, entonces yo trataría de ser un poquito más cautos, esperar estos meses donde la inflación se va a generar por la suba de tarifas y después con esto que te decía la suba del dólar, esta suba del dólar de 17.22 a 18.40 de los últimos días generó una pérdida de poder adquisitivo para un préstamo hipotecario de un millón de pesos de 3.700 dólares, 4.000 dólares. Son 4.000 dólares caros, aunque dispone menos ese tomador del crédito hipotecario para comprar una propiedad que sí que fija en dólares. Entonces ahí se ve a cierto cortocircuito, pero digamos, lo importante es que como el Banco Central va a estar comprometido en esta meta de inflación del 15% y probablemente lo que sea la inflación de diciembre, enero, febrero, esté bastante acelerada y hasta te diría desalineada respecto de esa meta de inflación, el Banco Central no va a tener mucho más margen para seguir bajando las tasas y eso pasa, eso le pone techo al dólar. Federico, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica con Radio 10. Esperaremos entonces a ver qué pasa después del primer cuatrimestre. Abrazo grande. Abrazo grande, un placer como siempre. Federico Furias, economista del estudio Bain.